Música Suavemente bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Esguidante pésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Ese, ¿estás tu phone, Ese? I don't have one, boss I told you no phone here, man I don't have one Oh, it's my phone Hola Can you hear me now? Bien ¿Qué pasa? A todos los ponies ruined my plan again. Digo, pe. What are you going to do, boss? If you want something right, you have to do it yourself. Word. Am I annoying? 9999! 1000! 1001! I'm not in this way. Wait. I don't have a doorbell. I need a camera. Bling. Let's get it. Who's there? Oh, it's just the mailman. Freeze, man. X.Y.C. Senor. Let's get this. Hi. Hold on. for a while. We're here. Open the floor, man. Let's go. Oh, you're working. ¡Suscríbete! 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 . . . Ya preguntó que suena cuenta de que... Me quedé. No! No ya se ve, ya se ve. Come back, come back to his hands! ¿No me quedo ahí? ¿Pero a todo? No, 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 no... ¿Como vio...? Ni lo pez. ¿Eres un luce que se Counsela? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que decían? ¿Pero dices lo que decían? ¿Todo lo que decían? ¿Ya esta la bien? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.